Buenas tardes, mi nombre es José Garagorri y dirijo el área de tecnología para Softrain. Mi cargo es de CTO. Trabajo para poder conocer, evaluar y testear las diferentes tecnologías. Estas tecnologías que evalúo en la empresa Softrain son para poderlas llevar de la mano con el proceso de educación, capacitación, certificación. Trabajo en conjunto con el departamento de educación. La idea de presentarme es para que conozcan un poco cuál es mi cargo, qué es lo que hago y la razón por la cual estoy haciendo esta presentación. Esta presentación es para poder aclarar un poco qué significan especializaciones internacionales. Cómo pueden estas especializaciones ser una fuente de ingreso muy significativa para ustedes. De qué forma pueden mejorar su calidad de vida y cómo puede ayudarlos a crecer dentro de su empresa o estructura en la cual están para poder ir subiendo peldaños dentro de esa estructura laboral que les permite tener un crecimiento profesional. Para algunos otros simplemente esto podría ser el inicio de su independencia como consultor para poderse abrir camino en el área de tecnología. La idea de esta charla es que yo les puedo indicar cuáles son estos beneficios, cómo pueden obtenerla y cómo lo pueden hacer a través de Softrain. Para que puedan conocer un poco más de Softrain, Softrain es una empresa que tiene 21 años en el mercado y que tiene la ventaja de que todos sus aliados de negocios internacionales están en el área de educación y es ITEA. Nosotros como empresa proveemos, creamos todo lo que es la ruta de aprendizaje, reducimos la curva de aprendizaje, optimizamos y logramos porcentajes por encima del 80% de éxito en nuestros procesos de especialización internacional o certificación internacional. Para que puedan conocer un poco más de nosotros pueden hacerlo a través de www.softrain.com.be tal cual como lo están viendo en la lámina. Para yo poder entonces entrar de lleno a lo que sería esta presentación, les explico. La presentación va a tener como objetivo aclarar qué es y cómo funciona y de qué forma podría tener un impacto en nuestras vidas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestros ingresos económicos y para asegurarle a nuestras familias y a nuestra calidad de vida un mejor futuro en corto plazo. Para ello voy a pasar a la siguiente lámina donde voy a explicar un poco cómo nos vamos a fortalecer y de qué forma nosotros podemos ayudarlos a que logren el objetivo en periodos no superiores a cuatro meses y periodos no menores a dos meses. Fíjense que para ello pues simplemente voy a pasar a la siguiente lámina y con la siguiente lámina pues lo que vamos a hablar un poquito de qué es una certificación internacional o qué es una especialización internacional. Bien, nosotros tenemos prácticamente lo que llamamos el producto llave en mano. El producto llave en mano para esto es, podemos darle todo lo que es el proceso completo de capacitación y luego el proceso completo de acreditación o certificación internacional. ¿Qué es una certificación internacional? Una certificación internacional es el reconocimiento por un fabricante. Cuando yo hablo de fabricante podríamos estar hablando de la segunda línea de los logos que están viendo en pantalla del lado derecho donde habla de Cisco en el lado izquierdo, Oracle en el medio y Conti a la derecha. No son los únicos fabricantes, solamente los mencionamos en este momento porque creo que tenemos impacto significativo en el mercado actualmente. Entonces, una certificación internacional o acreditación lo que le va a permitir al estudiante, al candidato a que pueda ser reconocido internacionalmente a través de uno o varios exámenes dependiendo de cuál sea el tipo de certificación que está postulándose. Estos exámenes los pueden presentar con nosotros acá en Softrain y una vez que aprueban automáticamente reciben la acreditación internacional. A diferencia de un sistema de estudio convencional a través del Ministerio de Educación ustedes tendrían que primero apostillar todo este tipo de documentos ir a los diferentes ministerios y lograr este tipo de cosas luego tendrían que hacer una revalia de acuerdo al país a donde están llegando para que entonces le puedan asumir en qué punto ustedes deben continuar sus estudios para lograr su ingeniería o la especialización que hayan escogido por parte de una carrera profesional, la cual me parece que es perfecto. Pero lo que nosotros ofrecemos en este momento lo que hace es fortalecer, reforzar y actualizar sus habilidades, conocimientos y reconocimientos internacionales. ¿Cómo lo hacemos? A través de la primera franja de logos que están viendo que del lado izquierdo aparece Criterio y del lado derecho aparece Person View. No son los únicos centros que tenemos. Nosotros contamos con cinco centros de exámenes. Simplemente presento estos porque son los que tienen mayor cantidad o afluencia de certificaciones, pero contamos con tres certificados, tres centros de exámenes adicionales. Criterio, por ejemplo, está concentrado en el tema de lo que se habla de poder trabajar con certificaciones como Amazon Web Services, todo lo que tiene que ver con la nube, temas de seguridad que son muy importantes y Person View, por ejemplo, también tiene un tema de seguridad, tiene un tema también con el tema de fabricantes como Microsoft, como Cisco, como Oracle, como Dell, HP, Lenovo, cada uno de estos fabricantes, Huawei. Entonces yo solamente estoy colocando estos tres simplemente para que sepan que son fabricantes pesados. La ventaja de este proceso es que van a estar reconocidos automáticamente y de forma inmediata internacionalmente en todo el mundo. No van a tener que presentar ningún otro examen que los tenga que validar, no van a tener que pasar por el proceso incómodo o largo de poder apostillar y esperar que todo esto sea reconocido para luego llevarlo a un país destino para que les reconozca cuál es la continuidad de su estudio, sino que automáticamente quedan acreditados. En la tercera franja que les coloco del logo, que están en la parte inferior, les indica cuáles son algunas de las certificaciones, no son las únicas. Simplemente que para no cargar la lámina y se pueda entender, pues coloqué tres certificaciones. La que está del lado izquierdo, color rojo, tiene que ver con Contia y es una certificación A+. Esta certificación A+, es recomendada para cualquier profesional IT. Es la base elemental. El A+, le permite a las personas tener los conocimientos y ser reconocidos internacionalmente. Esta certificación la utilizan empresas como Amazon, empresas como Lenovo, empresas como Dell, empresas como Red Hat, que permiten validar los conocimientos de la persona y saber que tiene un conocimiento para poder trabajar en el Departamento de Tecnología. La que está en el medio, color azul, hace referencia a Cisco. Esta certificación de Cisco es el nivel asociado. Esta certificación recibe el nombre de CCNA. Esto es del fabricante Cisco y lo que permite es validar las habilidades del profesional en el área de telecomunicaciones, interconexión, en el nivel asociado. Una certificación que automáticamente les permite ponderarlos de una forma interesante ante cualquier otra persona que pueda tener experiencia en redes, pero que no tiene certificación. Ustedes en el momento que presentan su certificación ya tienen una ventaja significativa ante cualquier otra persona que pueda tener 10, 15 años de experiencia, porque estas certificaciones las avala el fabricante. Y el fabricante es el dueño del producto y por lo tanto, si él los avala, ustedes ya tienen una ventaja muy, muy grande con respecto a cualquier otra persona que se pueda estar postulando a un cargo o que pueda estar ofreciendo un servicio de consultoría. La que está en color azul, en forma de círculo, y que tiene una L en el medio, hace referencia a la certificación LPI. LPI es una de las certificaciones con mayor peso a nivel de software libre para conocer o validar los conocimientos de Linux como tal. LPI es un fabricante neutral que permite dar calificación de System Administrator con diferentes niveles, Junior, Senior, Master y así sucesivamente. Estas certificaciones permiten que ustedes puedan ponderar o puedan calificar inmediatamente de forma exitosa para cualquier empleo y esto automáticamente le genera mejoras, remuneración económica muy buena. Esto también se puede ver mucho en la lista de certificaciones internacionales que se presentan en el mundo. Entonces, tomemos en cuenta estas características para que se logre con éxito. Esto que vendría siendo la explicación de cómo deberíamos nosotros lograr en un corto plazo una acreditación internacional y cómo lo podemos hacer a través de esos trenes. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es una certificación internacional? Es la forma en como el fabricante reconoce las habilidades y conocimientos de la persona sobre un producto específico que pueda estar apoyado por el dueño de ese producto. Y los dueños pueden ser Cisco, Oracle, Compa, Microsoft, Dell, HP, cualquiera de estos fabricantes. Vamos a la siguiente lámina para poder explicar un poco más qué podemos usar nosotros con Sostrain para lograr estas certificaciones o especializaciones internacionales. Sostrain ofrece especializaciones. Y estas especializaciones tienen que ver, nosotros las hemos definido en cuatro áreas. Estas cuatro áreas, perfectamente, cualquiera de ellas que ustedes escojan, les va a permitir tener inmediatamente beneficios y mejoras en su vida, tanto profesional como calidad de vida en general. Nosotros lo hemos colocado como director de tecnología o CTO Master. Esta es una especialización. Esta especialización, como ven, en la línea de abajo, hace referencia a que van a estar trabajando con metodología IT y van a estar trabajando con Microsoft Project. ¿Cuál es la idea de esta especialización? Si ustedes tuvieran que tomar un entrenamiento para poder escoger cómo me postulo yo para ser el gerente de tecnología de una empresa, tendrían que empezar a indagar, averiguar cuál es el curso, cuál es la versión, cuánto cuesta, la modalidad. Nosotros hemos fusionado estas características para darle ese beneficio sin que tengan que perder el tiempo de buscar en dónde lo puedo tomar, cuál es la calidad de esa empresa que me va a ejecutar el curso, cuándo puedo obtener la certificación, cómo puedo obtener la certificación. Nosotros asumimos todo ese tipo de cosas y cuando le presentamos este proyecto de director de tecnología, CTO Master, hemos tomado en consideración todas estas características. Es decir, nosotros hemos agarrado todas estas preguntas, todas estas incógnitas que se pueden presentar y las hemos respondido y las hemos respondido de forma afirmativa. Adicional a esto, le hemos dado forma, hemos reducido el proceso de capacitación y hemos logrado maximizar los resultados y por eso presentamos esto. Entonces, cuando ustedes quieran generar un perfil de gerente de tecnología donde tengan la capacidad de conocer cuáles son las más tecnologías, por qué debo aplicar esa tecnología en mi empresa, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, cómo se implementa, qué beneficios me trae en la continuidad de procesos, cómo puedo yo llevar el hilo o la secuencia de un proyecto, cómo puedo determinar qué recursos puede estar asociado a este proyecto. Entonces, presentamos Director de Tecnología, CTO Master. Esto se hace en dos meses que luego vamos a estar hablando un poco de ella. Linux Specialty by Contia. Linux Specialty by Contia es una certificación que va enfocada a software libre y que normalmente está orientada a administradores de sistema. Sin embargo, esta certificación o esta especialización internacional les va a permitir a ustedes cubrir campos o áreas desde un call center, desde un health desk o un desarrollador, programador, administrador de sistemas basado en software libre o un administrador de redes basado en software libre. Entonces, esta especialización cuenta de tres módulos. Los módulos van incrementando su complejidad y comienzan desde una parte introductoria conocida como Fundamentals. Luego tiene otro nivel intermedio que es conocido como Administración 1 y luego tiene un nivel avanzado que es la Administración 2. Esta actividad, una vez que está sumada en este orden, les va a permitir a ustedes optar a diferentes certificaciones que estaremos explicando en próximas láminas. El de Java Specialty. Esto es ideal para toda aquella persona que ha decidido que su meta y que su objetivo es convertirse en un desarrollador, en un programador. Entonces, Java Specialty, como su nombre lo dice, lo va a llevar a ser un especialista en Java. Va a poder desarrollar aplicaciones con código Java. Ese 8 es Standard Edition y 8 es la última versión que está en el mercado actualmente. Para lograr ese objetivo, también hemos logrado hacerlo en una compresión de tiempo de 3 meses y se hace a través de cada módulo. El módulo 1 es el introductorio, donde les explica todo el tema de lo que es desarrollo, lo que es desarrollo orientado a objetos, cuáles son las diferentes herramientas que se pueden presentar para desarrollo y por qué Java fue seleccionado como la especialización, que es uno de los lenguajes más utilizados para desarrollar aplicaciones. Y sobre todo, si hablamos de seguridad y hablamos de banca. El módulo 2 es totalmente práctico en la parte de desarrollo, cómo desarrollar estas aplicaciones. Y el módulo 3 está basado en todo lo que tiene que ver los aspectos de web, que hoy día todos los servicios van hacia la web. En la cuarta especialización, hacemos referencia a Cisco Certified Network Associated, conocido o con sus acrónimos CCNA, que es Cisco Certified Network Associated. R y S significan Routing and Switching. Y la B es la versión 6, que es la última en el mercado. Esta especialización está conformada por cuatro módulos. De la misma forma, módulo 1 es el elemental, el básico, el fundamental. Módulo 2 empieza su nivel de complejidad, donde empieza a interactuar con los equipos, con los routers y los switchers. Módulo 3 trabaja con, nuevamente, ahondando en los temas de interconexión, los diferentes protocolos, cómo aplicarlos. Y el módulo 4, de la misma forma, terminando prácticamente el cuarto módulo. Cada una de estas carreras las voy a ir a definir con más detalle en las siguientes láminas. Nosotros, SoftTrain, proponemos estas cuatro opciones para obtener la certificación. Las certificaciones y acreditaciones internacionales son especializaciones que tienen una gran demanda y que están muy bien orientadas tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Obtener una certificación con nosotros hoy día es una ventaja. Se pagan bolívares, es muy económico, como tenemos socios de negocio, podemos dar voucher de descuento para que puedan optar a las certificaciones. Hemos tenido 21 años de recorrido mejorando cada día nuestra trayectoria y nuestra forma de cómo transferir los conocimientos. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina en la cual les voy a definir detalladamente cómo trabajamos en cada una de estas especializaciones. Bien, como les mostraba en la lámina anterior, la primera por la cual vamos a trabajar es la parte de lo que es el CTO Master. El CTO Master es una especialización que le va a permitir al profesional desarrollarse como un director de tecnología. Algunos de los roles que puede estar ejecutando una persona como CTO Master es tener la responsabilidad de poder validar qué tipo de tecnología implementar en la empresa, verificar cuál es el tiempo de vida de esa tecnología antes de implementarla, el costo de esa tecnología para la empresa, los beneficios que ofrece ese tipo de tecnología que van a implementar en la empresa, determinar la rentabilidad, determinar la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad de estas tecnologías. Adicional a esto, ahumado es la persona responsable de determinar la continuidad de los procesos. Adicional a esto, le permitirá también determinar cómo puede tecnología impactar significativamente dentro de nuestra empresa para lograr los objetivos, tanto a nivel de número como a nivel de alcances comerciales, como a nivel de alcances tecnológicos. Esta especialización, si usted tuviera que tomar cursos por separado, estaríamos hablando de que estamos hablando de inversiones por encima de 1.500 dólares. A través de este método que nosotros le estamos presentando como una opción, su nivel de inversión se disminuye hasta un 60 o 65% con respecto a los 1.500 dólares que acabo de decirle. Esto no significa que le vamos a cobrar en dólares, esto no significa que nuestra solución está vendida en dólares. Nuestra solución está basada en una moneda venezolana, en una moneda que está muy claramente definida con respecto a lo que es nuestro ritmo de vida aquí en Venezuela. Pero, sin embargo, eso no limita el hecho de que nosotros le presentamos esta opción económica muy accesible, pero no limitamos los crecimientos y los alcances. Es decir, que aunque le damos una propuesta muy accesible, muy moderada, también le damos una propuesta con un alcance y una envergadura internacional. Ustedes pueden optar a las certificaciones internacionales como es el caso de ETIL Foundation Versión 3 con las actualizaciones últimas basadas en 2011. La ventaja de aplicar ETIL es que toda empresa debe ser compatible y debe llevar las normas ETIL para asegurar el progreso. Si han escuchado, por ejemplo, las normas ISO, bueno, es algo parecido. ETIL es una metodología de trabajo que les va a permitir a ustedes afianzar y darle la confianza a la empresa que los contrate como consultor o a la empresa que los contrate como CTO para que ustedes puedan llevar esta buena práctica. ETIL es una metodología implementada en toda empresa que deba llevar normas y procedimientos correctos. Toda empresa debe tenerlo. Así que si usted está buscando postularse fuera del país, ETIL es una de las mejores certificaciones que pueden obtener. Y a través de esta especialización que les estamos dando, lo pueden lograr por un nivel de inversión muy, muy bajo. Luego, para complementar o apoyar, se les puede presentar la certificación de Project Plus. Project está un poco relacionado con el tema de PMI. Aunque PMI es una certificación, una acreditación internacional muy significativa, también es difícil de conseguir, es costosa. CONTIA ha generado una certificación alternativa que se llama Project Plus. No puede reemplazar a PMI, pero sí es un equivalente de cómo puedo yo asegurarle a mi contratador, a mi empresa que está en este momento contratándome para llevar el proyecto, de que tengo las habilidades y los conocimientos para poder determinar las fases de un proyecto, cómo debo cumplir con ese proyecto, los tiempos, los recursos que voy a asociar, cómo controlar todo esto, cuándo estoy dentro de los tiempos, fuera de los tiempos, para que entonces, a través de una metodología ITIP, yo pueda implementar también el control y el orden de cómo debo yo llevar a cada una de ellas en la certificación. El profesional también podrá estarlos orientando con metodología ágil, Scrum, lo cual no se la presentó acá, pero definitivamente sí está presente. Y Scrum es otra certificación increíblemente demandada en el mundo. Es decir, que si ustedes optan a esta certificación, les aseguro que van a tener un empleo muy bueno, con muy buena remuneración y con cualquier empresa solicitando un perfil como el que nosotros estamos vendiéndole en este momento. La idea es que ustedes puedan ver cómo pueden, a través de un solo sistema de estudio, con un solo sistema de inversión, lograr diferentes tipos de certificaciones para que puedan crecer dentro y fuera del territorio nacional como consultores y con reconocimiento internacional. La duración de esta especialización son dos meses. Las clases son interdiarias. El formato de clase puede ser online o presencial. No necesitamos que la persona esté en el salón de clase para que pueda recibir las clases. La persona se puede encontrar geográficamente en cualquier parte del territorio nacional y podrá recibir nuestros entrenamientos. La diferencia de los cursos que nosotros ofrecemos y las especializaciones que ofrecemos es que cuando hablamos de online, le permitimos al estudiante o al candidato a que pueda recibir las clases en tiempo real conectado a través de la red en cualquier parte de la geografía del territorio venezolano. Y en el caso de que hubiese algún tipo de dificultad, nosotros le ofrecemos nuestra plataforma LMS, Learning Management System, una plataforma de entrenamiento electrónico. Es decir, que todas las clases que hacemos, las grabamos, las subimos a nuestra plataforma, matriculamos al estudiante y le permitimos que el estudiante pueda acceder a el material impartido o ejecutado en clase en tiempo diferido. Una herramienta excelente que le permitirá al estudiante o al candidato lograr reforzar cada uno de los temas que se vio en clase una y otra vez, 7 por 24, para que pueda tener acceso a los videos tutoriales, al material, a la documentación y a los laboratorios que se presenten en clase. Esto nos hace muy diferenciador. No cobramos de más, somos justos, exactos y logramos tener éxito. Tenemos un averaje por encima del 80% de éxito en cada uno de nuestros graduandos y son 21 años haciendo esto. Ahora, paso a la siguiente lámina para explicar cuál sería la siguiente especialización. Recuerden, esta que está en pantalla es para todo aquel que quiere postularse o generar un perfil como gerente de tecnología, nosotros lo definimos como CTO Master y es el responsable de llevar toda la tecnología de una empresa de punta, llevarla en forma vanguardista, que lleve siempre a tono y que pueda responder de forma correcta ante cualquier eventualidad. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a hablar de la especialización de Linus Specialist by Content. La especialización Linus by Content, si usted observa en la parte inferior, hay una serie de íconos de colores. Estos íconos son algunas de las certificaciones que pueden alcanzar solo con el sistema de estudio Linus Specialist by Content. La ventaja es que nosotros tenemos como socios de negocio a Contia y Contia en compañía de forma dual está trabajando con LPI y con Nobel. Es decir, que al ser nosotros socios de negocio de Contia como Academia Contia, podemos ofrecerles a ustedes la especialización de Contia a través de tres meses, un módulo por mes, donde comenzamos a un nivel básico y terminamos en un nivel avanzado. Y les permitimos obtener certificaciones, por ejemplo, que está en azul claro, del lado izquierdo, que se llama Linus Essential. Linus Essential es una certificación que se obtiene con un solo examen y que les da una valoración increíble de forma internacional, que les permite a ustedes tener automáticamente un factor diferenciador increíble ante cualquier otra persona que no posea esta certificación y es una certificación internacional. Luego pueden optar a la que está en color azul, oscuro, en forma circular, que hace referencia a LPI nivel 1. LPI nivel 1 es una certificación que empieza a incrementar su complejidad y su nivel de dominio sobre el tema de software libre en sistemas operativos Linus. LPI es un fabricante neutral muy reconocido en el mundo como uno de los mejores reconocimientos a nivel de certificación internacional. Adicional a esto, le ofrecemos la certificación Contia Linus Plus. Contia Linus Plus automáticamente recibe también la acreditación como un System Administrator para software libre en sistemas operativos Linus. Cuando hablo de Linus, hablo de todas sus vertientes. Ubuntu, Debian, Cento, Gentoo, Linus Mine, Red Hat, todas las distribuciones como tal. Y por supuesto, a la derecha, que está en color verde con dorado, hablamos de la certificación de Noble Certified Administrator. Esta CLA o esta certificación también es el equivalente a las que mencioné como Linus Plus y como LPI nivel 1. Lo mejor de esta certificación es que todas ellas las pueden obtener solo con un proceso de certificación. Si ustedes hacen esto no de la mano a sus tres, tendrían que presentar dos exámenes por cada uno de los fabricantes. Es decir, dos exámenes por LPI, dos exámenes por Contia y dos exámenes por Nobel. Si hablamos a nivel de inversión económica, estamos hablando que tendrían que comprar seis exámenes y los exámenes pueden estar oscilando entre 100 y 150 dólares. Si hablamos de 150 dólares y usted no lo hace con nosotros, estaríamos hablando de que sus certificaciones están presentes alrededor de un gasto de 300 por cada fabricante, 300 por cada fabricante, lo que indica que estaríamos hablando de un nivel de inversión de 900 dólares. Con el caso de nosotros, simplemente estaríamos reduciéndolo a un solo nivel de certificación, a un solo proceso de certificación y a un solo nivel de costos de gasto. Es decir, logramos que puedan obtener certificación. Y adicional a esto, le ofrecemos otra certificación que es a través de la empresa de nosotros, lo cual le permite obtener a través de este sistema de estudio cuatro certificaciones. Tres con certificación. Cuatro certificaciones internacionales y una quinta con la certificación de reconocimiento de Softtrend. Y todos lo hacemos a través de Person View. Los costos nuevamente son totalmente accesibles y esto está 100% garantizado y también le indicamos que las clases pueden ser presenciales y online, tomando en cuenta que online pueden ser en diferido o en tiempo real. Eso depende de cómo ustedes quieren tomar las clases a través de nuestra plataforma LMS. Ok. Entonces, esta especialización ¿para quién sirve? Para toda aquella persona que desea generar un perfil en software libre para administrar sistemas operativos Linux, plataformas y servidores, data center, desarrolladores, personas que van a administrar un ambiente de redes basado en software libre. Recuerden que hoy día Venezuela y Latinoamérica apuestan a software libre. El crecimiento de software libre es más del 60%. Automáticamente ustedes estarían escogiendo una certificación con reconocimiento internacional y con una gran demanda. La ventaja de esto es que hoy día todas las empresas están buscando cómo llevar una plataforma estable, segura, en crecimiento, en cualquiera de las direcciones, vertical, horizontal, en diagonal. Y esto lo ofrece Linux. Cuando las empresas buscan abrastrar sus costos lo primero que hacen es volcarse sobre software libre. Así que les presento la mejor certificación en el mejor tiempo posible con la mejor inversión económica y logran la mayor cantidad de acreditaciones internacionales por la menor inversión económica. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a hablar de la siguiente especialización. La siguiente especialización tiene que ver con Java Specialty. ¿Por qué razón hemos escogido a Java como los especialistas en Java? Porque Java es un lenguaje estable, seguro, empresarial, con crecimiento y respaldo. Es decir, ¿todos los lenguajes tienen algún tipo de respaldo? Sí. Pero Java lo respalda Oracle. Oracle es el número uno en base de datos. Dueño o compró a su micro-system y a cualquier cantidad de empresas. Pero adicional a esto, ahora, él genera hardware, genera software, genera soluciones y genera la nube. Por lo tanto, cuando nosotros escogemos esta especialización es porque tenemos el respaldo de una empresa súper gigante, reconocida a nivel mundial, el número uno en base de datos. Y por lo tanto, es una de las soluciones de Java en mano para poder decir que cualquier profesional que desarrolla aplicaciones en Java va a poder tener una buena remuneración económica, va a poder tener un buen reconocimiento profesional y va a tener la posibilidad de desarrollarse como persona independiente, profesional o poder crecer rápidamente dentro de una estructura laboral porque Java como tal es el lenguaje que hoy día demanda. Todo lo que tiene que ver con la red, con la nube, necesita seguridad y Java es uno de los lenguajes con mayor seguridad. La banca hoy día utiliza todas sus aplicaciones que tengan que ver con transacciones electrónicas, transacciones a nivel de la red, es Java porque Java ofrece niveles de seguridad increíbles. Nosotros le permitimos que a través de nuestro sistema de estudio Java Specialist podamos hacer nuestra especialización solo en tres meses a través de tres módulos comenzando a un nivel básico y terminando a un nivel avanzado donde podemos desarrollar aplicaciones web. Para que se pueda entender hoy día la tendencia de todo lo que se ve en nuestros smartphones, tabletas, laptops o equipos son soluciones basadas en web. Por lo tanto, cuando hablamos de Java como solución a nivel de seguridad y a nivel de web está todo en uno. La ventaja es que a través de nosotros y nuestra sociedad van a poder optar a la certificación de Oracle de Java así como lo está indicando el ícono que está en el medio que dice Oracle Certified Associate Java S8 Programmer. Hay diferentes niveles de certificación. La ventaja es que como son nuestros socios podemos darle mejores beneficios para comprar el voucher y este es uno de los únicos fabricantes acá en Venezuela que ofrece los vouchers de certificación en Bolívares y si ustedes observan la demanda del mercado internacional para desarrollar aplicaciones lo primero que dicen es quiero que desarrollen Android y para poder desarrollar Android tienen que tener nociones de Java tienen que conocer a Java así que además de lograr la certificación de Java también van a poder estar preparados para poder desarrollar aplicaciones Android esto significa que son potencialmente un recurso vital para cualquier empresa que desarrolle soluciones tanto de escritorio como web páginas web blog aplicaciones para los teléfonos Smart que hoy día está a demanda las tabletas así que esta especialización va a lograr dar en el clavo les permite un reconocimiento por uno de los fabricantes más importantes del mundo se simplifica el proceso de certificación a través de un examen obtenido de certificación el costo de certificación es en Bolívar lo pueden hacer con nosotros y el curso se reduce solo a tres meses clases interdiarias presenciales o online esto les va a permitir a ustedes que logren sus metas en corto plazo y con lo mejor como hemos mencionado en toda esta trayectoria acreditados internacionalmente ¿y por qué? si se dan cuenta en todas las láminas que he presentado aparece desde el último lado del lado derecho el logo en color así como azul oscuro moradito Person View este es el responsable de poder denar la acreditación internacional y nosotros somos el único en Venezuela que se llama Person View Select somos los únicos Select en Venezuela así que 21 años de experiencia más del 80% de éxito en nuestros egresados con la mayor cantidad de plataformas de Testing Center con nuestra propia plataforma LMS le estamos dando prácticamente todas las opciones el menor costo posible y las mayores probabilidades de éxito así que los invito a que puedan certificarse y puedan entrar en este proceso de especialización solo escojan la que les llama la atención y nosotros nos encargaremos de llevarlo de la mano para que logren esas certificaciones tenemos una cuarta esta cuarta especialización no es que sea menos importante simplemente que siempre tiene que haber un orden en el caso de la especialización que vamos a hablar va a hablar de Cisco Cisco nuevamente el fabricante con mayor peso en el mercado de telecomunicaciones y interconexión a nivel mundial y nosotros somos Cisco Academy así que además de tener como socio de negocio a Cisco le vamos a dar el beneficio de ser una academia Cisco el beneficio de ser una academia Cisco es que los costos están por debajo de cualquier entrenamiento de Cisco que tenemos acceso a una plataforma que se llama Academia Cisco que tiene una facilidad que pueden acceder desde cualquier parte del mundo las 24 horas los 7 días de la semana pero adicional a esto como somos academia nosotros vamos a poderles ofrecer una carrera de principio a fin nos diferenciamos a cualquier academia porque nosotros cuando arrancamos un proyecto lo terminamos la diferencia del resto de las academias es que ellos trabajan por módulo nosotros comenzamos un proyecto y terminamos ese proyecto la mejor de las cosas es que el resto de las academias lo hacen en 12 meses y nosotros lo hacemos en 4 meses cada módulo si es aprobado automáticamente le emitiremos un certificado de aprobación por módulo directamente de Cisco ok si ustedes a partir del módulo 2 logran aprobar todos los exámenes en el primer intento con un averaje por encima del 70% logran obtener el 58% de descuento de voucher para la certificación recuerden voucher para certificación certificación internacional reconocimiento internacional y quien hoy día no necesita en su empresa tener un profesional certificado en redes cuando hablamos de redes sociales cuando hablamos de la nube cuando hablamos de servicios web todo tiene que ver con la red así que esta especialización definitivamente nuevamente vuelve a dar en el clavo les permite a ustedes perfectamente lograr obtener los resultados que esperan que hace prácticamente esta certificación les permite prepararse desde un punto elemental hasta un punto avanzado en nivel asociado para todo lo que tenga que ver conocimientos en redes y telecomunicaciones bajo el fabricante número uno de dispositivos y soluciones de redes como es el caso de Cisco ¿cómo logramos acreditarlo internacionalmente? nuevamente a través de PersonView en el color círculo en el círculo color rojo que ven ahí en la parte inferior es otra certificación es decir que con toda la experiencia con todo el material que nosotros le damos con toda la transferencia de conocimiento ustedes pueden postularse también a la certificación de Network Plus es decir que no tienen que ir a recibir otro curso para certificarse en otra cosa a través de este curso a través de esta carrera a través de esta especialización internacional usted podrá también estar en capacidad de presentar un examen de certificación llamado Network Plus recuerden Contia uno de los fabricantes más importantes neutral es decir que permite que su certificación sea valida sobre cualquier plataforma empresas que utilizan a Contia como referencia de los conocimientos y habilidades de la persona Amazon Lenovo IBM Dell HP Redcat fabricantes con un peso increíble en el mercado esto le va a permitir a ustedes obtener cualquier cantidad de certificaciones si nosotros hacemos la cuenta ahorita en esta que está acá estaríamos hablando un certificado por módulo 1 otro certificado por módulo 2 otro certificado por módulo 3 otro certificado por módulo 4 el certificado internacional por cumplir toda la carrera completa y pasar el examen el certificado emitido por Softreen como academia y el certificado de Network Plus por supuesto todo esto siempre y cuando aprueben y cumplan con los requerimientos mínimos para aprobar todo esto estamos hablando de 7 certificados en un solo especialización internacional esto no se consigue en cualquier lugar y esto solamente lo podemos hacer porque somos únicos porque somos una academia porque tenemos 21 años en el mercado porque tenemos una plataforma de exámenes porque tenemos nuestra propia plataforma de e-learning y le damos la facilidad de que pueden acceder a todos estos recursos de cualquier parte de la geografía de Venezuela en cualquier momento las 24 horas a los 7 días a la semana todas estas especializaciones tienen el concepto de poderlos potenciar ustedes como profesionales dentro y fuera del mercado venezolano con reconocimiento inmediato apenas terminan el examen obtienen el resultado y obtienen automáticamente su acreditación esto es lo que deben hoy día hacer la mayoría de los profesionales egresados los que están en pregrado y los que de alguna forma necesitan potenciar todo su perfil a nivel profesional para poder optar a un trabajo fuera de Venezuela y dentro de Venezuela por supuesto no estoy aupando que nos vayamos a Venezuela pero estoy seguro que todos los que están en esta charla escuchando quieren tener una mejora salarial quieren tener un ingreso económico en una moneda fuerte y estable quieren tener la tranquilidad de poder planificar su vida poder tener un plan de ahorro y esto se le ofrece las especializaciones que estamos dando es el momento es la oportunidad seguimos apostando seguimos trabajando y tenemos más de 4 mil egresados actualmente con éxito y muchos de ellos oscilan entre 18 y 45 años hay por supuesto sus picos donde no necesariamente siempre las personas tienen que estar dentro de esta área pero ese es más o menos el rango hemos tenido personas que no tienen nada que ver con la tecnología y han decidido poner su parte y han logrado el éxito lo que quiero decir con esto es que todas estas especializaciones que presento no necesariamente exigen que la persona debió haber estudiado previamente tecnología no significa que la persona tiene que tener una carrera afín a tecnología un contador un chef un abogado puede perfectamente apostar a este tipo de especialización lo importante es que tengan las ganas el deseo la voluntad y por supuesto el poder económico para poder costear este tipo de servicio pero si tienen el deseo las ganas y la voluntad lo van a lograr es 100% garantizado tenemos personas de 21 y 25 años ya fuera del país ganando más que cualquiera de sus padres que pueden tener un PH que pueden tener una maestría y trabajando acá en Venezuela entonces esto es el éxito para ustedes yo espero que se pueda entender cuál es el objetivo cómo puede impactar esto de forma positiva en su vida y cómo van a lograr automáticamente y de forma inmediata mejoras económicas pasamos a la siguiente lámina la siguiente lámina hace referencia al LMS que ya mencioné anteriormente LMS es Learning Management System Learning Management System es una plataforma que creamos nosotros a través de Moodle donde nosotros tenemos nuestro propio sistema o nuestra propia plataforma e-learning de cursos virtuales ojo no me gusta usar el nombre de cursos virtuales pero sí aparece muy frecuente así que yo hablaría de virtual online a distancia semi presencial ¿sí? diferido y en tiempo real y todo esto que acabo de mencionar se ofrece a través de nuestra plataforma y esta plataforma en este caso es el LMS ok todas las características que mencioné hace un momentico se concentran en esta plataforma es nuestra nosotros la manejamos a nuestro gusto a nuestro placer y le podemos dar todos los beneficios a nuestro estudiante mientras que otras academias tienen que alquilarla y no pueden dar ese tipo de beneficio porque mientras más beneficios den más tienen que pagarle a las otras personas nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma la administramos la controlamos así que determinamos en qué medida damos los beneficios cómo damos los beneficios y en este caso queremos ser diferenciadores totalmente así que ofrecemos cursos en línea cursos a distancia cursos virtuales cursos en tiempo diferido cursos en tiempo real cursos semi presenciales todas estas características porque lo dominamos completamente y podemos determinar en qué momento el estudiante puede entrar a qué hora puede entrar a qué recurso puede acceder en qué momento puede hacerlo y en qué momento no puede hacerlo ok para ello pues evidentemente podríamos hacer un clic acá para que puedan ver y él debería cargar automáticamente nuestra página web donde podríamos ver cómo es el comportamiento y cómo sería la presentación de la página del LMS ok ahí está cargando ok cuando él está cargando nos va a presentar la pantalla fíjense que él está cargando www.sostrain.com.be slash e-learning él va a cargar a nuestra pantalla en este momento que carga nuestra pantalla nos va a dar acceso yo voy a entrar con mi usuario solamente para mostrarles rápidamente cómo funciona y qué hace una vez que matriculamos al estudiante el estudiante tendrá un usuario y un password el cual podrá acceder cuando acceda él solamente podrá tener acceso a los cursos a los cuales esté matriculado ok aquí como verán aparece el calendario de las actividades que puedan estar asignadas yo por ejemplo voy a trabajar con el tema del INUS Special y Balcon que a mayo en el mes de mayo y acá arranque una ok al darle clic él me va a llevar y fíjense que en la parte izquierda aparece el calendario y me dice cuáles son las actividades asignadas fíjense que si me voy acá me está indicando por ejemplo cuál fue la actividad para el 5 de junio si yo me voy acá me dice que yo asigné una actividad también para el 6 de junio acá me aparece por ejemplo acceso a los manuales a los cuales yo voy a estar subiendo para que los estudiantes de cualquier parte de Venezuela puedan tener acceso a ellos si yo le doy clic acá entonces él prácticamente me va a llevar a tener acceso a los manuales aquí están ustedes van a poderlos descargar en la medida que vamos avanzando en el curso pues se irán colocando mayor cantidad de materiales y podrán descargarlos y tener acceso al recurso ok me regreso nuevamente a la carrera y podemos verificar por ejemplo que aquí nos está dando la bienvenida donde nos dice que esto es una carrera que está compuesta de tres módulos y que en este momento estamos posicionados en el módulo 1 nos da una breve descripción de lo que son los módulos que vamos a estar viendo y en qué es el módulo por ejemplo si yo quisiera ver qué son aquí me dicen cuáles son las clases recuerdan que les dije que las clases se pueden grabar cuáles son las ventajas que si por ejemplo se cayó el internet ustedes no estaban prestando atención en el momento de la clase ustedes pueden entrar a la plataforma y pueden tener acceso a esa misma clase que se grabó en tiempo real para que ustedes puedan verla en tiempo diferido si yo le doy clic acá él me va a llevar a la plataforma y me va a mostrar pues cuál es la carrera que tengo aquí pues si yo no estoy autorizado no voy a poderlo ver y aquí se puede reproducir el usuario con el cual va a poder entrar y poder reproducir la clase ¿ok? acá por ejemplo está el segundo video grabado aquí por ejemplo acceso a la nube nosotros también vamos a estar trabajando con la nube y en la nube vamos a tener acceso a los diferentes materiales aplicaciones documentación y toda esa información ustedes van a tener acceso aquí les va a mostrar una serie de carpetas y en estas carpetas hemos organizado qué tipo de documentación van a tener fíjense que a la izquierda dice aplicaciones para la clase o la materia que estamos viendo aquí pues yo le he colocado las diferentes aplicaciones que vamos a estar utilizando a PuTee en sus diferentes versiones ¿ok? para que se puedan conectar de forma remota a nuestro servidor y puedan hacer los laboratorios aquí también si me voy a la parte de documentación pues aparecerá algunos documentos que ya he venido subiendo para que el estudiante pueda estudiar y que pueda reforzar y se puedan realizar las clases por ejemplo este que está acá es un material que se hizo en una gráfica que estábamos en el mismo salón de clase y pues prácticamente todos lo usamos aquí y van a tener acceso a toda la información que se está haciendo en el salón de clase donde van a poder ver cada uno de las diferentes es decir no trabajamos con pizarras convencionales trabajamos con pizarras electrónicas como se dan cuenta nada está escrito a pulso todo es a través electrónico ¿ok? aquí devolviéndome pues evidentemente para poder mostrar el resto de la información esto fíjense que estoy haciendo un recorrido rapidito bien bien superficial solo para que puedan conocer cuáles son las características y así pues tener fíjense que yo me vuelvo a la página principal yo puedo tener acceso a otros fíjense las frecuencias con que se repite el curso para que vean la demanda que tiene aquí está por ejemplo el DTIL aquí está el de Java Programmer aquí está otra vez el de Java Programmer aquí está otra vez el de Linux aquí está otra vez el de Linux aquí está otra vez el DTIL aquí está el de Cisco aquí está el de Cisco aquí está el de Java aquí está de Excel aquí está el de SQL programación SQL de Oracle aquí está programación SQL y PLSQL de Oracle entonces son algunos los cursos para que vean cómo pueden estar trabajando y pueden tener estos son beneficios que normalmente ninguna academia los ofrece y si los ofrece cobra aparte y nosotros no cobramos aparte, traemos todo en conjunto para darle los mejores beneficios a ustedes ok, yo voy a minimizar esta pantalla acá para poder continuar con mi presentación en la presentación pues quedamos con el tema del MS, así que ustedes tendrán acceso también a esa plataforma a través del servicio que estamos ofreciendo, voy a pasar a la siguiente lámina esta siguiente lámina es lo que es un indicativo de que ya estamos llegando al punto final de la presentación y prácticamente es donde nos pueden ubicar, fíjense, nos pueden ubicar a través de nuestra página www.sostrain.com.be nos pueden ubicar a través de los teléfonos 0212-742-957 953-8845 y 951-7565 también nos pueden comunicar o se nos pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico info.sostrain.com.be y las redes sociales para que nos puedan seguir y se puedan beneficiar de las promociones que hacemos y de los beneficios que damos a través de las redes sociales es para el Facebook slash softrain.be, para Instagram es softrain.be, para YouTube es softrain.be, para Twitter es softrain.be y para LinkedIn es softrain. Entonces, estas son las formas de contactarnos para el tema de todo lo que es Occidente, nos está apoyando y nos está ayudando nuestra representante del canal Yesenia Romero ella es la responsable de poder ayudarlos y tenerlos en este momento de frente a ustedes para que le puedan hacer cualquier pregunta y ella pueda ayudarlos en todo lo que tenga que ver con el proceso de inscripción como reservar, como comprar, los costos y todo lo demás le hacen llegar su información a través del correo yeromero.sostrain.com.be y ella va a ser nuestros ojos va a ser nuestra persona que nos representa allá en Occidente para poder atender a ese mercado esperamos que esta información que habíamos suministrado con respecto a lo que son especializaciones internacionales o certificaciones internacionales hayas podido ser de su agrado y de su interés esperando poder estar en contacto con ustedes se despide este servidor José Julio Garagorri quedo a su disposición ahí están los correos y los teléfonos en el caso de alguna duda y si quieren acceso a la presentación le hacen saber a Yesenia para que Yesenia pueda hacerle llegar la presentación y con mucho gusto podemos atender cada una de sus inquietudes telefónicamente o a través de Skype para que podamos responder a cada una de sus preguntas y puedan seleccionar la especialización correcta recuerden no dejen para mañana lo que puedan ser para hoy entonces por favor tomen su decisión actualmente hoy Venezuela Softrain ofrece un sistema de estudio con calidad internacional a costos en bolívares es el sistema de estudio más económico del mundo pero con el mismo nivel de certificación con el mismo nivel de exigencia con el mismo nivel de éxito a nivel internacional señores me despido muchas gracias pásenla bien cualquier cosa atienen a Yesenia Romero saludos cordiales a la cuestión a la cuestión que hacemos la cuestión es ¡gaz!